Bienvenidos El que pasa las doce semperas Cuando la tristeza Me curva tu hogar No soy yo Es a quien tú le dices Mi bueno Y tú soy solo un perro Que tú haces saltar Y me buscas ¿Dónde te quieras sentir de verdad? Tu nombre de ti Tu nombre de ti Tu nombre de alta ¿Dónde te quieras sentir de verdad? 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 No soy yo No sé cómo se salió, no sé cómo se salió, no sé cómo se salió. A ese alguien tú le dices, no y no, yo soy solo un perro que tú haces al mar. Y tú me buscas cuando siempre estás y el hombre me llama sentir la verdad. Un dueño de ti, un dueño de fe, un dueño de nada. Un dueño de la ley y del reflejo de la luna sobre el agua. ¡Vamos, dice! Un dueño de ti, un dueño de qué, un dueño de nada. Un dueño de la luna sobre el agua. 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 Un dueño de la luna sobre el agua.